Siempre he sentido y experimentado que el amor es una fuerza misteriosa y muy poderosa y por eso quise componerle una canción que se llama El Poder del Amor. Esa fuerza misteriosa que te enciende y que te brota que te llama y te reclama y no sabes qué es Te dominan los sentidos, te revuelves sin motivos y te asusta su dominio y no sabes qué es No luyas más Entrégate a Él Viaja por su poder El Poder del Amor Abre puertas, rompe muros, crea espacios en lo oscuro Es tu fuerza en tu triunfo y en la dificultad Sana cuerpos, une amigos, une hasta los enemigos Es cambiar tu mirada de felicidad Arriesgate Arriesgate Desnúdate al amor Ábrete sin temor Al poder del amor Al poder del amor Comparte tu amor Comparte tu poder El poder del amor El poder del amor Gracias por ver el video